Soy Vivalman, vengo de un pequeño planeta, de un lugar que ustedes llaman la galaxia de Andrómeda. Es un largo camino, ¿qué te trae hasta aquí? Fui secuestrado con otros cuatro más por un monstruo llamado Agregor. Nos las arreglamos para escapar, pero nos estrellamos en su planeta. ¿Dónde están los otros? No lo sé, nos separaron. ¿Cuatro alienígenas que no tengo en el Super Omnitrix? Eso es genial. No te preocupes por tus amigos, los encontraremos y los llevaremos a casa. ¿Y qué hay de mí? Lo mismo, llamaré a los plumeros, te llevaremos. Nos aseguraremos que la bomba regrese a la NASA. No es que no confiemos en ti, bueno, no confiamos.